Hoy se llevó a cabo la audiencia de presentación del señor Ramón Morales, el trabajador administrativo del Kinder Marcelino Champañán, señalado de abusar sexualmente de una gran cantidad de niños. La audiencia comenzó al mediodía y cinco minutos después de haber comenzado, Ramón dijo que él tenía abogados particulares y prefería llamarlos, pues le habían asignado dos abogados de oficio. La juez de nombre Angélica Lucio decretó un receso de una hora, hacia las cuatro de la tarde, la juez calificó como legal la detención. En la audiencia solo se desahogó el caso de un niño de tres años que sufrió supuestos abusos cuando el sujeto trabajaba en la escuela, pero fue suficiente para que hoy mismo se le vinculara proceso por el delito de pederastia y se le envíara a donde está en estos momentos, se le enviara al reclusorio sur. Anoche, casi al terminal programa informamos sobre la localización del señor Ramón Morales por parte de las autoridades del Estado de México, que nos confirmaron que este hombre intentó internarse en una clínica para adicciones en Ecatepec, para así poderse ocultar de las autoridades. Nuestra compañera, nuestra reportera, Yafet Tirado, visitó la clínica y habló con los encargados. Aseguran que Ramón llegó con un severo cuadro de ansiedad. La tarde del miércoles, Ramón Morales trató de internarse en la clínica de rehabilitación Hacienda de Santa Clara, ubicada en Ecatepec. Dijo que había sufrido una recaída por alcoholismo. Él llega el 17 de octubre, llega más o menos como a las doce y media del día. Viene con un cuadro de ansiedad fuerte, severo. El querer con ganas de beber, porque él ya había estado aquí hace un año. Y como es el expaciente, lo seguimos atendiendo ambulatoriamente. Esta es la Hacienda Santa Clara, una clínica ubicada en el municipio de Ecatepec, una clínica especializada en problemas de adicciones y de alcoholismo. Es en este lugar donde Ramón Morales pretendía internarse para evadir la justicia. En este lugar, pues hay muchas áreas verdes, hay alberca, hay incluso pues una cancha de fútbol. Y es en este lugar donde él vino a pedir informes para internarse. Aquí trabajar un problema de adicciones, un problema de alcoholismo, de un internamiento aproximado de cuatro meses, podía tener un costo de hasta 30 mil pesos. Un costo que Ramón probablemente estaba dispuesto a pagar, pues para desaparecer un tiempo del rastro de las autoridades. Ramón dijo que quería internarse por ocho días, pero en la clínica le explicaron que el tratamiento mínimo era de cuatro meses. Ramón se rehusó y minutos después abandonó el lugar. Hace un año, Ramón Morales ya había estado en esta clínica por problemas de alcoholismo. Los encargados aseguran que era una persona muy amable que ayudaba a los otros pacientes. Él se ofreció justamente a apoyar a los compañeros que tienen algún retraso, alguna necesidad académica, a apoyarlo con sus estudios porque había chicos que tenían el deseo de presentar un examen. Era una persona muy, te digo, muy amable, muy solicita, te digo, muy apegada a ayudar a los usuarios, de modo tal que no se notaba una conducta de este tipo. La clínica asegura que no tenían intenciones de encubrir a Ramón, que sólo pretendían atenderlo como a cualquier otro paciente, pero él mismo decidió irse. Lo localizaron y después, cuando se pudo hacer, ya legalmente lo detuvieron. Esta mañana, autoridades de la Secretaría de Educación Pública se reunieron con padres de los niños del Kinder Marcelino de Champañá. Luego de esta reunión, la CEP se comprometió a instalar 32 cámaras de vigilancia en la escuela, así como a cambiar a la plantilla de maestros. Los nuevos maestros van a ser presentados el lunes. Además de esto, los padres pidieron que los baños de los profesores estén lejos del baño de los niños. La PGR informó a Imagen Noticias que prosiguen las entrevistas con los niños que pudieron ser víctimas de abuso sexual. Hasta el momento, al menos 25 niños han sido entrevistados por especialistas, psicólogos y peritos para determinar si sufrieron algún tipo de abuso sexual. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.